¡Buenos días! Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, estoy aquí como los pros en el cajón de salida. Es todo un placer poder salir desde esta posición y agradecer al club de Buschot que me brinden esa oportunidad. Nada, estado físico no muy bueno, aunque con muchas ganas de disfrutar. Y aquí el terreno se lo merece. Go Pro y al ataque. ¡Vamos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis! ¡Viento, uno, diez, dos, uno, un hita! ¡La sexta edición! ¡Qué fuerza! ¡Venimos en casa! ¡35 kilómetros! ¡8,5,5! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡R inclusión! ¡Hi wealthy! ¡Gracias! ¡Gracias V Crypto! ¡ や해도 bien! ¡impárteldos! La acople también, ¿no? No, 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 pero es para que lo aguantes porque está por aquí. Toma, la acople, yo te lo hago si quieres porque si no se va a salir el CO2. Bueno, proceso de poner el CO2. Y... Bueno chicos, ya sabéis, ayudar al prójimo. Bueno, seguimos, vamos a darle duro hacia abajo. Gracias. 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 Bueno, así mejor. Bueno, pues después de un super apretón voy a parar en el segundo avituallamiento ya que si no, al final lo veo muy lejos. Y de paso comer algo también. No hay nada mejor que para la energía que fruta y frutos secos. ¿No? ¿Qué pensáis? Bueno, recupero fuerzas que estoy con el agua al cuello y seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues al final tampoco ha sido tanto sufrimiento. Pero quien no entrena no va y quien no va sufre más de lo debido. Bueno, ahora entiendo por qué las inscripciones de la marcha de Busot se terminaron en apenas 24 horas. Espectáculo de organización, espectáculo de circuito y como remate final, espectáculo de catering. El circuito ha sido muy chulo ya que ha tenido de todo. Subidas de asfalto, subidas de pista, subidas de senda, bajadas por senda, bajadas por pista, algo de asfalto también. ¿Qué más podemos pedir? 35 kilómetros, 800 metros de desnivel, apto para todos los públicos y en una zona súper chula ya que nos han mostrado la parte más de bosque que tienen alrededor del Cabezodor y luego la parte más made in Alicante, que es así más tipo desierto, que es la zona de abajo, completo al 100%. Nada, espero que el vídeo os haya gustado y el próximo vídeo va a ser algo diferente. Los que me conozcáis y sigáis en redes sociales sabréis por qué. Nada, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.